¡Hola, pequeñitos! ¡Hola, pequeñita! Bienvenidos a esta nueva sesión. Sean ustedes bienvenidos. Hoy nos vamos a divertir, porque a nosotros nos encanta la matemática, ¿verdad? Vamos a aprender números, vamos a recordar números ya aprendidos. Pero antes, como estamos felices porque estamos cumpliendo todo sobre nuestra higiene personal, estamos siendo responsables, también estamos acordándonos de nuestras oraciones. Entonces necesitamos una música para activarnos y para estar muy contentos. ¿Qué les parece si bailamos y cantamos la siguiente canción? Bueno, ¿sí mis niños? Entonces todos atentos y a movernos. ¡Eso, mis niños! ¡A mover el repito! Con este ritmo yo voy a activarme, con este ritmo yo voy a cantar. Con este ritmo yo voy a activarme, con este ritmo yo voy a cantar. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza. Dando vueltas, un buen ritmo voy a terminar. Bien, bien, bien. Con este ritmo voy a activarme, con este ritmo voy a cantar. Con este ritmo yo voy a activarme, con este ritmo yo voy a cantar. Muy bien, yo voy a cantar con este ritmo, mis niños. Ya me moví y entré en calorcito. Ahora sí, a entrar a nuestra Números. Vamos a recordar el día de hoy, la familia del 30, ¿sí? Vamos a recordarlo porque ya hemos estado viendo el número por número. Pero es importante hacer el conteo de cantidades, ustedes tienen que saber contar. Y ya luego, de acuerdo a eso, reconocer los números. Pero vamos a hacer un repaso. Acá tenemos el 30, que tiene una familia, está en esta casita. Acá vamos a recordar su familia del número 30, ¿no? Por ejemplo, acá, el 3 con el 0 nos daba 30. 3, 3, 3, ¿se acuerdan cómo iniciamos con 3? El 3 con el 0 nos da 30. ¿Qué pasa si al 3 le sumo 1? 3 más 1, 3 más 1, ustedes ya saben sumar. 3 más 1 nos va a dar 31, 31, ¿verdad? Acá lo vamos a colocar. Ahora, vamos a agregarle al 3 más 2. Al 3 más 2 nos va a dar 32. Al 3 le vamos a agregar el 2, nos va a dar 32. Y al 3 le vamos a agregar el 3. Se va a formar el 33. 33, muy bien. Lo colocamos por aquí. Ahora, al 3 le vamos a agregar el número 4. Y nos va a dar 34. ¿Sí? Al 3 con el 4, 34. Qué linda familia están formando, ¿verdad? Ahora, al 3 más 5. 3 más 5, 35. Así se van formando los niños y los niños. El 3 más el 6, 36. 3 más el 6, 36. Muy bien. El 3 más el 7, 37, 37. El 3 con el 8, 38. Y el 3 con el 9, 39. Hasta ahí se terminó la familia del 30. Hasta el 39. Vamos repasando. 30, 31, 32. Ustedes conmigo, ayúdenme. 33, 34, 35, 36, 37. 38, 38 y 39. Luego del 39 sigue el 40. Pero esa es otra familia del 40. Empieza con cua, cua, cua. De 4. Ahora estamos con el 3, 3, 3. De 3. Familia del 3. ¿Sí, mis niños? Así tienen que hacer su repaso. Como si fuera una familia. Y ahora vamos a ver lo que sigue. Un poquito de ejercicios para recordar mejor. Niños, como repaso de la familia del 30, vamos a trabajar con toda la familia. Pero vamos recordando números anteriores y posteriores. Yo aquí he puesto un número como guía. Lo que yo quiero es que ustedes ahora me ayuden a reconocer ¿Qué número va antes del 31? ¿Qué número va antes del 31, mis niños? Sí, va el 30. 30, miren. 30, 31. ¿Qué número sigue? 32. Sí, están atentos. 32. Esta serie es 30, 31 y 32. Bien. Veamos lo siguiente. ¿Cuál número irá antes del 34? ¿Qué número? A ver, ¿qué me dice? 33. 33. Acá, antes del 34, 33. ¿Verdad? Entonces tengo 33, 34. ¿Y qué número seguido después? 35. ¡Qué fácil! Muy bien, mis pequeños. 35. 33. 34. 35. Completamos. Veamos acá. Nos dan el 37, ¿verdad? ¿Qué número va antes del 37? ¿Qué número? A ver, a ver. 36. 36. Va el 36. 36. Muy bien. Tenemos 36, 37. ¿Y qué número sigue? Después. 38. 38. Lo hicimos muy bien, mis niños. Esta serie, espero que esté derechito. Esta serie nos dio 36, 37 y 38. Hemos jugado con los números anteriores y posteriores, con los números que van antes y que van después. Pues, háganlo ustedes también, practiquen. Ya la familia del 30 la sabemos. Claro que sí. Solo es que repasar. También trabajar sus hojitas gráficas que les dejé como prácticas. ¿Sí, mis pequeños? Y nos siguen cantando la matemática. Nos gusta mucho. Me despido, mis pequeños hermosos. Y les aconsejo seguir practicando. Adiós.